entre ellos Lolita León, quien a sus 4 años revive este hecho en nuestro reportaje especial, patriota o terrorista. Lunes 1 de marzo de 1954, 2 y 32 de la tarde. Día y hora en que se llevó a cabo el atentado a tiros en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los congresistas estaban en sesión y discutían un estatuto relacionado con los inmigrantes indocumentados de México. Cinco congresistas cayeron heridos, ninguno resultó muerto. Cuatro puertorriqueños residentes de la ciudad de Nueva York fueron arrestados. Dolores Lolita Lebrón, de 34 años, Andrés Figueroa Cordero, de 29, Rafael Cancel Miranda, de 23, e Irving Flores Rodríguez, de 27. Delegada general del Partido Nacionalista puertorriqueño para esa fecha dirigió el ataque por órdenes del líder de su partido, don Pedro Albizu Campos. Su misión, reclamar la libertad de Puerto Rico. Para ello, estaban dispuestos a morir. ¿Cincuenta años después, luego de cumplir una sentencia de 25 años de prisión, Lolita Lebrón, de 84 años, revive ese momento histórico con Noticias Univisión desde su residencia en Puerto Rico? Yo disparé para el techo y soy esa mujer puertorriqueña que le disparó al techo del Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica y que allí van los turistas de la humanidad de todo el mundo y piden ver eso, porque ahí están los rotos, si no lo han quitado últimamente, están los rotos. Ahí mis ocho palas cayeron allá. La creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con los Estados Unidos en 1952, firmada por el entonces gobernador Luis Muñoz Marín, la impulsó a llevar a cabo su plan. Para la detonación del ataque al Congreso, sí. Es eso, porque eso es un embeleco, un engaño al pueblo. A esto no es libre, ni es asociado, ni es nada. Desde su salida de prisión en 1979, gracias al indulto otorgado por el presidente Jimmy Carter, Lebrón no ha cesado en su lucha. De hecho, recientemente cumplió tres meses de cárcel, junto con reconocidas figuras de la farándula y la política que exigían la desmilitarización de Vieques. Que los Estados Unidos están tramposos. Yo quisiera que tú lo pudieras, que yo lo digo. Porque cogió ahí, metió yo no sé qué, y todavía tenemos ahí un problema con las tierras, la limpieza. Lolita Lebrón ahora disfruta de estar en su hogar junto a su esposo don Sergio, con quien se casó hace 18 años, y sus mascotas. Su rincón favorito es este altar, el cual comenzó a montar desde la prisión. Sigue firme en su ideal, pero ha cambiado las armas por la palabra de Dios, y se describe como una mujer dedicada a una causa. Soy una mujer humilde, como son nuestras mujeres, dedicada a una causa santa, sagrada, que es la causa de la libertad de Puerto Rico, y ella es consono con la libertad de toda la humanidad. Yo, terrorista, bendito sea, ¿tú quieres que te diga quién es terrorista? ¿De dónde nace el terrorismo? Precisamente de los Estados Unidos, país terrorista, que nos ha enseñado al mundo a usar la bomba atómica. 50 años después de su atentado, el estatus político de Puerto Rico no se ha resuelto aún. Puerto Rico no será un estado de los Estados Unidos de Norteamérica jamás. Puerto Rico va hacia la soberanía plena. Y Lolita Lebrón no se da por vencida. Sigue llevando su mensaje al pueblo, sobre todo a las nuevas generaciones, a quienes visita en las escuelas para hablarles sobre sus vivencias y de su anhelo de un Puerto Rico libre. Gracias. 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 Gracias.